Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard trayendo algo que os había prometido hace tiempo, el Let's Play del Alan Wake's American Nightmare. Alan Wake's, todos recordáis el juego que me he estado subiendo el Let's Play de la primera parte, o bueno, el primer juego. Y aquí estoy con este juego descargable que podemos encontrar en Xbox Live, que salió en el pasado mes de febrero en Xbox Live con un precio de 1200 Microsoft Points. Bueno, vamos a jugar el modo historia, el Let's Play, como os comenté. Ya os digo, no tengo ni idea de qué va, no tengo ni idea de duración, de historia, no tengo absolutamente ni idea. Bueno, como siempre digo, Let's Play, cómo salga, vamos a elegir, a ver cómo se juega, control, es brillo. Vale, vamos a dejarlo así. Zona segura. Vale, atrás, opciones de audio, opciones de juegos, subtítulos, opciones inteligentes, sí, vale. Muy bien, pues, como yo os iba diciendo, después de hacer estas pequeñas modificaciones, no tengo ni idea del modo historia, no tengo ni idea de historia, ni duración, no tengo, vamos, no sé, nada. O sea, como siempre, vamos a jugar, cómo salga, vamos a jugar vosotros y yo, vamos a comenzar el modo historia del Alan Wake's American Nightmare. Iniciar una nueva historia, vamos allá. En algún lugar de Arizona. Típico motel, vamos, yankee a tope. Motel de desierto. Barry. Y la con la misma pinta, en la mismo plumífero. Night Springs. Trururururu. Trururururu. Escrito por Alan Wake. El hombre antes de vosotros es un campeón de luz. Es parte de un conflicto entre la oscuridad y la luz, que es tanto antiguo y eterno. Está escogiendo un coche peligroso, el heraldo de la oscuridad. Su maldito doppelganger, no solo es el señor Scratch. ¡Te encuentro eventualmente! Quizás, pero ¿qué vas a hacer entonces? Por eso tendré mis manos en todo lo que te amas. Imagen real, ¿eh? Que por cierto, es el mismo actor que salía en las escenas de la televisión del primer Alan Wake. El hombre ha sido brutalmente disparado de la oscuridad que se rodea las aguas de nuestra realidad. Él ha venido a luchar una batalla decisiva en Night Springs. Bueno, tú. Ya empezamos pronto con la oscuridad ya, ¿no? Muy bien. Primeras impresiones. Vemos a Alan desde un punto, o al menos eso creo yo, me parece. Vemos a Alan desde un punto más cercano a la cámara. Por lo que lo hace bastante, bastante, bastante más grande. O al menos esa impresión me da desde la última vez que jugué a Alan Wake. Bueno, un oscuro. Va a ser así de nuevo, ¿eh? Sí, otra vez lo mismo, Alan. Más rápido, ¿eh? Dispara muchísimo más rápido, tío. Sí, sí, sí. Sal del cañón. Vale, corremos igual, los controles son idénticos a... En otra vida, el hombre era un escritor. Aún practica esa arte, forzando armas de guerra fuera de ideas. Pero las corrientes violentas que lo trajeron aquí han escatado las páginas que ha escrito. Bueno, o sea que hay páginas como en el primero. Sí, ahí vemos una. Una pena, eh... Algo que pierde muchísimo respecto al primero, o, bueno, primero al Alan Wake original, vamos. Eh... El tema del audio. Es una pena que no esté doblado porque... Si recordáis, el primero estaba doblado por el mismo doblador que doblaba David Duchovny en Expediente X y era un trabajo alucinante, vamos. Muchísimo, muchísimo del éxito que tiene ese juego aquí en España. Se debió al doblaje. Bueno, las páginas, vamos a ver. Alan Wake, el novelista. Mi nombre es Alan Wake, y soy un escritor. No me convertí en uno en la noche. Como a la mayoría de los escritores, me luché con ello. Una historia corta aquí, un artículo allí. Luego me empecé a ganar un año como escritor de trabajo en el programa de televisión de la noche. No fue el gran novelista de mis fantasías, pero me enseñó disciplina y la habilidad. Y la diferencia entre querer ser escritor y, en realidad, escribir. Muy bien. A ver. Pasé un año como escritor en plantilla del programa de televisión La noche se levanta. Así es como se llamaba en... En realidad, en... En el primer juego, eh... Night Spring. La noche se levanta. Vale. Que vemos aquí. Vemos... Un pozo petrolífero. No vemos nada interesante. Tuberías... De sondeo. Por aquí no hay nada. Vamos a bajar un poco más abajo. Bueno, trataré... No tengo ni idea de la duración de... De este juego. Alguien... Allá dentro de la tierra, el espacio a través de su predicación se empieza allí. Alguien dentro de la tierra, el espacio en el mismo tiempo ha sido pierced y, de las humildades oscuras, se rueda un flujo muy duro de monstruos. El hombre se reconcilla la mano de su maldito en esto. Sí, él sabe que tiene que poner un fin a esta maldición. Estás aquí ahora. Vamos, corre, Alan. Corre. Bueno, mira, aguanta más, que parecer que en el primer juego. Corre. Uf, el lugar se lo formuló el brillante de cura. Vale. Bueno. Pues, ¿qué os estaba diciendo? No recuerdo qué os estaba diciendo, algo os estaba explicando. Luego, cuando... Ahí está. Bueno. Vale, investiga el garaje. Nada. Logro desbloqueado. Uy. Hay una chatia ahí, tío. Vale, vengala. Entender. Madre, tío. Ya verás que ida, ¿eh? A que tiene alguien ahí en la habitación, tío. Ya verás que ida. No recuerdo que lo hacía. Ya verás, tío. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué estoy tan cortado en la vida de tu vida? Estás malo en mi estilo, tienes dinero, fama, todo lo que pudiste, pero no sabes lo que hacer con esto, lo que estoy haciendo. Tengo todas las cosas que nunca tuviste que hacer. Tienes más divertido también. Me ha colado, colega. ¿Sabes la verdadera diferencia entre nosotros? No estoy seguro de ser el centro de atención. Este es debo es sólo un problema de sal. Decidió que le hice un poco de información antes. Pero esta parte? Esto es solo para los golpes So quieto Pfff, vaya jarto, tío. Vaya jarto, chaval. ¿Esto qué es, tío? Coge mágina del manuscrito. A ver. Páginas e instintos. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I've prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do. Even if the details elude me. Vale, coge cosas del primer juego como el rollo de usar las páginas como para tener cordura, para seguir como una especie de guión. Ah, y ya recuerdo lo que os quería decir. Os quería comentar que no tengo ni idea cuál va a ser la duración de estos vídeos. porque no tengo ni idea cuál es la duración del juego. Pero espero hacerlos sobre eso, que duren como los anteriores, 25 o 30 minutos. O sea que bueno, vamos a ir directamente al garaje. Aquí. Nada. Vamos a ver a la chatty. Cender. Bueno, aquí estás, a ver si estás disfrutando de otra noche arizona. Arizona, eh. ¿Alguien de ustedes recuerda a los dios de Asgard? Jajaja, Old Gods of Asgard, tío. Joder, los hermanos Anderson. Los hermanos Anderson, qué grandes, tío. El concierto que dieron en... en la granja. No jodas. Han vuelto. Y déjame decirte, estos chicos han visto un montón de ruedas. Hay algunos veteranos de rock and roll. Porque no eran tan jóvenes, incluso en el día. Bueno, ahora tengo Odin y Tor Anderson, dos de los orígenes de Old Gods, en el estudio conmigo, junto con su manager, Barry. Barry, tío. Barry Wheeler es el... Meca, vaya grande. O sea que Barry es el representante de los hermanos Anderson, tío. Que lo decía él en el primer juego, tío. Vaya grandes. Vaya grandes, tío. Vaya grandes, los hermanos Anderson, tío. Quien ha desaparecido, baje misteriosos. Hey, solo quiero hablar sobre los de los orígenes de la noche. ¿Es eso cool? ¿Puedo hacer eso? Oh, sí, claro, claro. Escucha, por favor, no tomemos un poco de descanso y luego en el programa escucharemos el nuevo de los orígenes de los orígenes de la noche. Están en cuenta, chicos. Bueno, al menos Barry ha caído en sus pies. Cierto, al menos Barry ha caído de pie, exactamente. Para el resto del mundo vemos que estamos desaparecidos. Porque yo no tengo nada claro esto... Dónde estamos, porque... Yo recuerdo lo último que hicimos fue... Y aquello fue el DLC, el escritor, donde nos quedábamos... ¿Qué es esto, tío? Donde nos quedábamos en el fondo del lago intentando salir de allí, pero por lo menos estábamos cuerdos. A ver. ¡Hola! ¡Es tú! Ahí. ¿Te recuerdas a mí, ¿verdad? Emma? Emma Sloan. Creo que podrías tener algo que me pertenece. ¿En serio? ¿Una página de escribido? Oh, sí, eso es raro. I-I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I-I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Recompensa de avatar desbloqueada. Muy bien. Nueva realidad, el satélite. Imagen del jugador desbloqueada. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it's screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech is meant to do nothing more than a bullet that destroyed every planet. Okay. Muy bien. Encuentra los tres objetos para reescribir la realidad. Vale. Me llevo esto. Bueno. O sea que encuentra los tres objetos. El campeón de la luz reconoce la página que obtiene de la mujer. Es un arma de su propio diseño, ingeniero customizado para destruir el portal oscuro. Si recrea las condiciones de la página, un gran poder se liberará. Una página del manuscrito. Un signo internacional que parpadea indica que en las cercanías. Joder, como mola, chaval. A ver, coger la válvula. Encuentro dos objetos. ¿Vale? Joder, qué guay va la grapadora esta, tío. Lo peta, chaval. Vamos a grabar aquí un poco. Punto de control. Por aquí que hay más. Aquí tiene que haber algo. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Coger la batería. Muy bien. Vale, pues vamos a coger el último objeto que nos falta. Está guay, he recreado el tema de desierto. Mola, mola. Vale. ¿Que está aquí dentro? Sí. Batería. Batería. No sé, tío. Muy rarito, eh. Ey, una página. Vamos, vamos. Bueno. Reescritura de la realidad. La realidad que tomamos por cuenta es más fácil, más adaptable de lo que pensamos. En las condiciones correctas, puedes reestructurarlo. Ponerlo en casi cualquier cosa que quieras. Cuando se hace, casi nadie se nota. No es que nos olvidemos, es que después del cambio, no hay nada que recordar. Solo aquellos que han sido directamente atrapados por los poderes que pueden cambiar la realidad son conscientes de los cambios. Muchos están frenados por eso, otros pueden lidiar. Soy una de esas personas. Y sé cómo wieldar ese poder para reescribir la realidad. El enemigo se pone en dos para evitar la luz deslizada. Mierda, mierda. Vale. O sea que son cuatro, ¿no? Vale, vale. Vale. ¡Hijo de puta! Vale, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Tranqui, Alan. Tranqui, 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 tranqui. Bien, bien, bien. Bueno. A ver, no hay nada de munición. Hago por aquí. A ver. No, por aquí no puedo subir. Bueno. Oh, munición deslizada de clavos. Coger carabina. Uy, mola. Coger el CD. Eso es todo. El hombre ha encontrado la batería, pero es empeño. Necesita ser rechargada. Habla con Emma sobre cómo recargar la batería. Muy bien. Tenemos que volver con la chica. A ver qué nos puede contar para recargar la batería. No sé, sonaba como alguien por encima, tío. Y la carabina está como irá. Hostia, va. Qué peta, eh. Vamos a coger la grapadora esta. La de las grapas. Ey. Una nueva página de manuscrito. Vale. El diablo está en los detalles. Para cambiar la realidad, lo agrega en la dirección correcta. Tu versión de ello está ahí, esperando. Quiere que se realice. Todo lo que necesitas hacer es ayudarlo a lograr su potencial. El diablo está en los detalles. Cambias los detalles de la escena para matcharlos en la página. Si tienes los detalles correctos, si alcanzas esa masa crítica, el cambio va a venir. Y el resto de tu nueva realidad sobreviene el paradigma existente. La lie, no importa lo que maldita sea, es ahora la verdad. Bueno, la verdad es que es un poco complicado, eh. La verdad se... Se montan unas películas un poco complicadas, el... El juego, la verdad. Tampoco se explique nada y más que explicar casi que... Que lo lía más. Bueno, gente. Pues aquí estamos en el punto de control. Creo que es el momento después de 25 minutos. 24 prácticamente de... Vamos a coger esto que hay por aquí. Munición de clavos. Y aquí que esto he encontrado también. Esta bengala. Bengala. Hace, creo... Uy, hay más cositas por aquí. Munición de carabina. Muy bien. Y otra página. ¿O qué es esto? Ah, no. Es la... Simplemente es el surtidor de gasolina. Bueno, pues como ya os he dicho... Vamos a ir a hablar con la chica. A ver qué nos puede... Ey. Desbloquea cajones de armas encontrando páginas de manuscritos ocultas y acaba con tus enemigos utilizando una potencia de fuego. Lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí este primera... Primera misión... Nah, ni siquiera. Primer capítulo, mejor dicho. Primer capítulo de Alan Wake American Nightmare. Me está gustando. Me está gustando. Lo que pasa es que ya veis que al principio te deja un poco descolocado por el tema de la historia. No te deja nada claro de dónde estás, qué haces. Sobre todo comparado con el primer juego. Digamos que estás perdido. Pero bueno, espero que poco a poco, con siguientes episodios, podremos conocer un poco más esta historia de Alan Wake American Nightmare. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente juego. Saludos para todos. Paz. Cuidaos. Saludos para todos. 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 Saludos para todos.